Bueno, sí, era nuestra idea, nuestra idea era competir, venir a por la Copa y es un sueño muy remoto que todo el mundo teníamos, o dentro del equipo teníamos esas esperanzas y al final se han cumplido. Era muy complicado, lo sabíamos, pero el equipo, una de las claves de esta Copa ha sido que el equipo ha creído en eso. ¿Cómo estáis mentalmente? Después de haber ganado a los dos grandes, ¿vienen teniendo esta final? Bien, mentalmente he estado muy bien, estamos contentos, pero tenemos que tener los pies en el suelo, llega el partido más difícil que es la final y estamos con muy buena moral, pero sabiendo de qué queda lo más difícil. Bueno, otra guerra, intentar parar su pick and roll, creo que es el equipo que mejor juega 5x5 y tendremos que intentar evitar que los bases jueguen a placer. Alberto, ¿qué tal habéis pasado la noche? ¿Cómo se ha pasado la noche después de toda la playa que lleváis encima? Bueno, no es fácil, no es fácil por la adrenalina, el cansancio, te cuesta, es una final que deseábamos y cuesta bastante coger sueño, pero no es excusa, vamos a ir a tope y con muchas ganas. Alberto, esta tarde habéis encontrado una final inédita ante el nuevo Tenerife, sois dos equipos de Champions League, ¿eso refuerza más a esa competición europea? Bueno, creo que no somos nosotros los que tenemos que decir eso, pero está demostrando que es una competición de un alto nivel, que cada año es más duro y más fuerte y hay equipos grandes como podemos ser nosotros. Alberto, vino ayer mucha gente de Málaga, hoy se prevé que vengan aún más, ¿qué mensaje les queréis mandar antes del partido? Bueno, primero agradecimiento por el apoyo, por todo el aliento que nos aportan los partidos y después que estén tranquilos que lo vamos a dar todos, vamos a luchar hasta el final y bueno, y que si lo conseguimos será por ello. Bueno, algo se ha hablado, pero aún no se sabe, es muy reciente, cuando pasa este tipo de cosas, al ver muy poco tiempo para ver y hacer pruebas aún no se sabe nada, así que hasta el momento del partido prácticamente, al menos nosotros los jugadores no sabemos nada. Bueno, prefiero no decirlo, somos grandes amigos, nos cocemos muy bien y bueno, guardaré mis trucos para el partido. Alberto, ¿estás concentrando a las finales? ¿En el final de los jugadores de Málaga y ahora en el final de los jugadores? Sí, sí, llevo una racha muy buena, esto es un sueño, esta racha que llevo y ojalá siga así que sí, pero las finales, si no las ganan no cuentan y hasta que no se gane no voy a contar esta como una de ellas. Yo sí que sí, yo no os engaño, o sea, o te gusta mucho hablar o hay alguien muy supersticioso que te hace hablar todos los días de partido. Hay, hay, hay gente muy supersticiosa que quiere que hable yo y bueno, ya está. Yo, si hago feliz a los de mi alrededor, pues se hace. Yo creo que hay muchas, supongo que controlar, como decía Alberto, el juego de pick and roll de sus bases, controlar el juego de Gio y de Frank Guerra, controlar a su saling, la potencia de Kuk, muchas, pero yo creo que por encima de todo eso yo creo que estará ser nosotros, estar con el punto de activación correcta, ni muy excitados, ni muy planos, aunque no creo que vayamos a estar planos, lo que podemos estar es cansados, también como Tenerife y bueno, intentar pasárnoslo bien, que es lo que hemos hecho estos dos partidos anteriores. Tercer partido en cuatro días, ¿cómo os estáis preparando mentalmente? Porque veniste a ganar a dos de los favoritos, dos de los grandes, base de Madrid, ¿cómo os estáis preparando mentalmente? Pues mira, no hay ninguna preparación mental porque ayer llegamos, cenaron tranquilos, se fueron a dormir, no habrán dormido nada y ahora empezaremos a trabajar, a ayudarles lo que podamos en lo físico y empezaremos a darles alguna instrucción, no hay preparación mental, cada uno, sobre todo, Jonathan, Darío, Alberto, tienen sobre todo Darío, Alberto ya experiencias de lo que es un partido como el que vamos a jugar hoy y bueno, seguro que saben lo que tienen que hacer y lo transmitirán al resto, o sea que yo creo que es más una cuestión de responsabilidad y de preparación individual que lo colectivo, lo colectivo será dos horas antes del partido, no más. Con toda la ilusión del mundo, ¿no, Ivonne? Sí, eso es con lo que vinimos y eso es con lo que seguimos. Ivonne, muchísimo es cajista en el nuevo Tenerife, no sé si esto le da algo de aliciente al partido, si es una curiosidad simplemente, si os aporta algo de conocimiento de algunos compañeros que han podido jugar con ellos y ya no es. Bueno, sí, supongo que no creo que haya que haber estado con Jaime Fernández para saber que se va la mano derecha, digamos que yo creo que ya nos conocemos todos. Pero bueno, sí que hay detalles, aunque solamente quedan tres jugadores del año pasado, con lo cual tampoco es una información a nivel de haber competido con ellos el entrenamiento, salvo para Darío, Jonathan y Alberto, pero bueno, también ellos saben cómo funcionamos nosotros a nivel de idea de juego, no el equipo porque todos hemos cambiado mucho en seis meses, pero bueno, algo de información sí, pero tampoco creo que sea crítico, digamos. Sí, bueno, yo tengo mucho respeto y admiración por todos los entrenadores de la liga, me parecen todos fantásticos y Chus es uno de ellos, además es uno de los veteranos, con lo cual me ha tocado también tenerlo de asistente enfrente y bueno, pues eso te lleva a tener un estudio más minucioso de algunas cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que es una referencia para muchos de los entrenadores más jóvenes que estamos en la liga. Para el mundo del baloncesto, ¿qué significa una final punicaja-Lenovo y que evidentemente salga del escaparate mediático y el foco sobre Barça-Madrid, etc.? Pues fantástico, ojalá que haya unos niveles de audiencia brutales y nos demos cuenta que es mejor una final como esta que una Real Madrid-Barcelona que vemos nueve partidos al año. Y bueno, un equipo que fue este verano prácticamente reconstruido por completo, excepción de tres jugadores, que haya llegado ya a una final de la Copa del Rey y encima dejando por el camino a Barça y Real Madrid, como mínimo, al margen de lo que pueda pasar... Un poco más, sí. Bueno, yo creo que en la construcción de los equipos hay que tener mucha suerte y cuando hablamos de la construcción de un equipo a nivel de juntar personas y juntar personalidades y cómo interaccionar entre ellos, pues hay que tener mucha más suerte al margen de que, bueno, te hayas preocupado mucho durante el verano de que eso encajara pero luego no lo puedes controlar. Es una cuestión humana, ¿no? Y la verdad es que ha salido todo muy bien. Entonces, bueno, eso es una parte del éxito en la cancha, lo que hay fuera. ¿Y bueno, qué se le hacía? Comentabas ayer que había algunos soldados caídos por la batalla, por todo el trabajo que está haciendo el equipo. ¿Cómo están esos jugadores? ¿Cómo lo sé? Bueno, niñas geniales, muy cansados. Ayer David se nos fue a demasiados minutos para lo que somos nosotros con las faltas de Dilan y también porque lo estaba haciendo muy bien. En Iha Jedovic está complicado que tenga, que pueda participar. Nosotros ayer un pinchacito y, bueno, estamos esperando hacerle pruebas, aunque es muy pronto, no han pasado ni 24 horas. Y los demás, bueno, pues golpes y estas cosas que supongo que la tenabilidad del partido de hoy serviría como anestesia. No, más que motivar, lo que habrá que hacer es, pues igual, calmarlos un poco, que no… Pero yo creo que dentro de la concepción del equipo es que tiene que haber jugadores veteranos que se hubieran visto en esto, ¿no? Y hablábamos que si querías ser un equipo reboteador, tienes que fichar reboteadores. Si quieres un equipo defensor, tienes que fichar defensores. Y si quieres ser un equipo ganador, tienes que fichar ganadores. Con lo cual, yo creo que tenemos unos cuantos y saben lo que tienen que hacer. ¿Ivo, no, ¿seis conscientes de que sois favoritos para el choque de esta tarde, dada la trayectoria que lleváis en Copa y que tenéis más experiencia en finales que en esta competición? ¿Estás seguro? A nivel de club. Bueno, yo creo que esto de no querer ser favorito, que sea de otro equipo, esto es un poco… ¿Qué queréis, que seamos favoritos? Pues somos favoritos, me da igual, es que no tiene nada que ver. El Tenerife va por delante en nuestra Liga CB, va primero en su grupo en la BCL, nos ha ganado en su casa este año, pero si queréis que vayamos favoritos porque hemos ganado en Madrid y en Barcelona, pues ya está, somos favoritos. No tiene mucha importancia. ¿Sí? Gracias. 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 Gracias.